La agencia de industria publicitaria enfocada en el desarrollo de la tecnología mescalina IAM y el Conacyt desarrollan una aplicación para identificar las emociones de los perros mediante los ladridos que emiten. Mastercard lanzó SelfiePay, su nuevo sistema de seguridad que utiliza el reconocimiento facial y de huella dactilar para aprobar tus compras en Internet. Es necesario instalar en tu smartphone la aplicación de la marca de tarjetas bancaria. La farmacéutica japonesa Mitsubishi Tanabe ha desarrollado un proceso de producción de vacunas para la gripe a través del uso de hojas de tabaco, que permiten elaborar remedios en un mes. La farmacéutica se encuentra en la fase final de verificación de la seguridad y efectividad de las vacunas. Los dispositivos más utilizados para conectarse a Internet son el móvil con 67%, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones tras una encuesta para conocer los patrones de consumo y experiencia de los usuarios sobre los servicios de Internet.